Más profundo, voy a enseñar como estoy matándolo en un segundo Mi sentimiento suena rotundo, de toque no se animaron a tanto Pero ellos son campeones del mundo Y tú, no pudiste ni ganar una Red Bull Y tú Perdón, K Yugeki, escucha lo que digo, soy Messi Mi estilo es diferente, estoy enseñando a este Messi Este no sabe lo que pasa, le ganarías a mis amigos, claro Si es que asistieras a la plaza ¿Pero qué? Dijo que llegó tarde y no se fue Los de Chile llegaron tarde, pero por lo mani no compartieron Porque él sin joven saquearon ¿De dónde son? ¿De cuándo va, señor? Enseñémosles al cordobero, picatas ahí por ahí ¿Entendés? Yo se capé Última, última Que le toque Espero que escuche este toque Así lo hace un verdadero rapero Disculpa, Larry Te dije que te quiero ¡Dios! ¡Pau! ¡Pau!